Hey que tal gente, yo soy Perciferro de ComandantePay y vamos a recetar a Leandro Ríos y Lorenzo de Monteclaro Ya bebi, ya bebi Estoy leyendo todos los comentarios, ya he visto hay un par por ahí, ya te leí, ya te leí, Tachi Soy el último en la barra, ya cayó la madrugada, pero no cayó el borracho No lloren chicos, no lloren, no lloren, así van las mujeres Manda la miel He pedido varias copas, ya reniega hasta mi boca De beber siempre lo mismo Lo que a veces me provoca es cambiar este veneno Hormigajas de cariño Ya bebi Cuatro noches y con hoy van cinco días Cuatro noches y con hoy van cinco días Contando botellas ya vacías Combinar con el hueco que hay en mí Me ha bebido Todo el vino que el dolor me ha invitado Me sigo por su amor tan aferrado Me sigo por su amor tan aferrado Que hasta el olvido también me lo vení Y por más que tomo a Lorenzo Y por más que tomo a Lorenzo Y por más que tomo a Lorenzo Mira mi querido Leandro Tú échale marejo Échale marejo Para que se te rilo todo Este va a ser mi lleno de viejo Mira, por si fe Tú toma nomás y te quedas toda la noche Me ha bebido Cuatro noches y con hoy van cinco días Contando botellas ya vacías Combinar con el hueco que hay en mí Ya bebí Todo el vino que el dolor me ha invitado Todo el vino que el dolor me ha invitado Pero sigo por su amor tan aferrado Que hasta el olvido también me lo bebí ¡Ay, ay! Le subí volumen, chicos, pero acabó Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena Estuvo bonita Estuvo bonita Estuvo bonita El dolor... Seguimos al vivo